Es el turno de hablar de la provincia de Loja. Para conocer cuál es el balance de actividades y las obras del actual prefecto, nos contactamos con María del Rocío Coronel para que nos amplíe los detalles. María del Rocío. Para comprender cuáles son los retos que le esperan al nuevo prefecto de la provincia de Loja, les hemos preparado un informe que detalla las obras de la actual administración. Para el actual administrador del gobierno provincial de Loja, Rubén Bustamante, una de sus obras emblemáticas es el Parque Eólico Billonaco, que fue una propuesta de la prefectura y que fue ejecutado por el gobierno nacional. Otra de sus obras es la planta de bioinsumos, que tiene una producción anual de 3.300 toneladas métricas de abono orgánico, 124.000 litros de abono líquido y que tuvo una inversión de un millón de dólares. La prefectura de Loja constituyó el plan de riego de la provincia, con lo que se trataría de solucionar los problemas de erosión. Para el prefecto Bustamante, lo más significativo de su gestión es el haber diseñado toda la red principal rural de la provincia. Queda un trabajo importante, queda un trabajo importante para que el nuevo prefecto de la provincia pueda tomar sus estudios y conseguir los recursos importantísimos para la movilidad económica de la provincia. El cambio de modelo de gestión con la creación de empresas públicas es el pilar fundamental de su administración, a decir de Rubén Bustamante. Con esas empresas se trató de armar un nuevo modelo administrativo basado en la desconcentración de acuerdo a las competencias que le otorga la Constitución. Las empresas públicas creadas con este nuevo modelo son DEPROSUR, encargada del desarrollo productivo y agropecuario, VIA EL SUR dedicada a la vialidad de la provincia de Loja, RIDRE EN SUR con competencias en riego y drenaje. Si lo ven objetivamente y el gobierno nacional lo empieza a entender este modelo, verán que es la forma más fácil de manejar realmente los desarrollos provinciales. 371 mil 137 electores deberán elegir entre 5 candidatos a la prefectura de Loja en Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas. Esta es la información generada desde el sur del país. Continúa tú en Estudio María José Fallal, Ecuador entero. Buenos días. Buenos días y gracias María del Rocío. Rafael Dávila Egues es el candidato a prefecto de Loja por Alianza Creo y el Movimiento Provincial Convocatoria. El exasambleísta basa su campaña en tres ejes, vialidad, producción y empleo. Tras culminar su tercer periodo como legislador de la provincia de Loja, Rafael Dávila decidió mantenerse en la arena política, por lo que ahora busca llegar a la prefectura de Loja. En alianza con Creo y el Movimiento Provincial Convocatoria, Dávila ofrece un plan de desarrollo para la provincia. Entre sus propuestas, el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial de toda Loja, dar crédito para el desarrollo y así fortalecer al sector productivo, ganadero y minero, descentralizar y descongestionar los servicios de los gobiernos seccionales, mejorar la calidad de la educación y salud, desarrollar el turismo y trabajar en proyectos para el uso de energías renovables y conservación ambiental. Johanna Ramos, 24 horas. Nos acompaña Rafael Dávila, candidato a la prefectura de Loja por Alianza Creo y el Movimiento Provincial Convocatoria. Buenos días Rafael y gracias por estar aquí en los desayunos de 24 horas. Su experiencia política y seguramente la cercanía que ha tenido a la gestión de Loja y a las necesidades de Loja como gobierno provincial, le han dado insumos y conocimiento suficiente para que en primer orden de esta entrevista nos cuente cuál según usted es el diagnóstico de la provincia, cuáles son las necesidades urgentes que tiene esta provincia. Buenos días María Josefa, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el Ecuador. Mire, la verdad es que durante mis años como legislador en representación de Loja me permitió conocer profundamente la provincia. Loja es una provincia grande, tiene 16 cantones, 78 parroquias rurales y miles de barrios y comunidades que hay que visitar, hay que conocer, hay que entender su problemática y luego trabajar duro para resolver algunos de los problemas que afligen a los pobladores, a los agricultores, a los campesinos. Creo que Loja tiene ahora mismo una parte de la red vial principal que ha sido atendida, pero hay una buena parte de la red vial provincial que sigue desatendida. Hay vías como la Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, Sosoranga, Macará, la vía Zapotillo, Macará, la vía Celica, Pozo, Pindal, que siguen siendo ofertas. Y la vía principal de Loja, les quiero comentar, es la vía que va desde Loja hacia el aeropuerto de la provincia, la vía Loja-Catamayo. Es una vía de alto tráfico que ya hace rato debería haber sido ampliada a cuatro carriles. Y dentro de su plan, dice Plan Vial de la provincia de Loja, aquí usted nos ha hecho el favor de detallar un poco el reconocimiento a la rehabilitación que el gobierno central le ha hecho a algunas líneas de la red vial. Sin embargo, pone también en detalle las que no han sido atendidas. ¿Cuánto esto afecta a la producción de la provincia y especialmente en qué área? Sigue afectando mucho, sobre todo, primero al sector agrícola y ganadero, que es extenso en Loja, es una provincia rica en agricultura. Ahí está la vía Billonaco, Taquil, Chantaco, Chukiribamba, por ejemplo. La vía de Catamayo que va por el Tambo hacia Malacatos. Son vías que integran importantes zonas productivas de la provincia. Y el otro tema que se ve afectado por la falta de una adecuada vialidad, de una completa vialidad, es el turismo. Sin duda, Loja es una provincia que tiene un gran potencial turístico y que con buenas vías en todo su territorio podría ser explotado de la mejor manera. Ahora, en lo que al Consejo Provincial corresponde, a más de gestionar, a más de exigir que se complete la red vial de la provincia, tenemos que trabajar por la vialidad rural. Y en eso Loja se encuentra bastante desatendida. En estos cinco años se han hecho estudios, pero no se ha concretado la atención y la ejecución de proyectos viales hacia las zonas rurales. Esa será una prioridad en la administración que espero asumir el próximo 24 de mayo. Y el otro tema importantísimo es el tema productivo. Loja sigue hoy mismo produciendo muchos artículos primarios sin procesarlos en la propia provincia. Vamos a avanzar en un plan de conformación de empresas de economía mixta que pueda agregar valor a los productos que hoy Loja produce. ¿Qué importante que es que la prefectura genere o lidere procesos en los que incluya a la empresa pública y a la empresa privada para que exista una generación de, no solamente de empleo, sino como que se encienda más rápido el motor de la productividad? Exactamente. En detalle, ¿cómo sería su propuesta en ese sentido? Loja tiene una virtud. Tiene dos muy buenas universidades. La Universidad Nacional de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja, que tienen proyectos interesantísimos que hay que tomarlos y tratar de concretarlos. Hay mucha gente emprendedora, pero que no encuentre el apoyo suficiente para impulsar esas buenas ideas que tiene. Loja no puede quedarse solamente en la producción primaria. La idea es incentivar a los emprendedores lojanos que puedan iniciar proyectos de industrialización, de agregar valor a esa producción primaria. Tenemos mucho ganado, pero no hay una curtiembre. Tenemos mucho maíz y no hay una planta de alimentos balanceados. Tenemos gran potencial de producción de frutas y no tenemos agroindustrias de frutas. Entonces, la idea es juntar esfuerzos entre el sector público, liderado por el Consejo Provincial de Loja, con el sector privado, para hacer posible que estos proyectos se concreten. Y no solamente se incremente la producción de Loja, sino que esto permita generar empleo. Así es. Una de las cosas que cuando uno oye Loja, oye enseguida la ciudad, también aparte de su belleza única, la ciudad de ejemplo en temas de medio ambiente. Sí. Loja avanzó mucho como una ciudad ecológica, una ciudad que ha cuidado mucho el ambiente. ¿Qué le queda pendiente en ese aspecto? Hay que, mire, desarrollar mucho el turismo, porque si bien tenemos cualidades, hay que todavía incrementar y mejorar la zona de parques y áreas verdes. Eso va a permitir también atraer mucho turismo. Estoy absolutamente convencido que el turismo es un sector de enormes potencialidades para generar mayor riqueza en la provincia de Loja y muchas fuentes de empleo nuevas. Entonces, queremos trabajar de manera conjunta con los municipios. Y le cuento una particularidad. Loja tiene un sector que un poco es de la parte serrana del país, pero tiene un sector muy costero, ¿no? Unas zonas de clima tropical como Macaraza, Potillo, Puyango, Celica, en fin, a las que debemos impulsar también con mucha decisión. En el sector del turismo hay muchas, muchas posibilidades. Y el desarrollo de productos agregados a partir de los artículos agrícolas. Gracias, Rafael. Se me acaba el tiempo. Realmente un gusto y gracias por compartir con nosotros sus propuestas. Se nos acabó el tiempo también del programa, así que tengan un excelente día. Esto ha sido los desayunos de 24 horas.